Aviso importante el siguiente material audiovisual ha sido utilizado única y exclusivamente con fines formativos y de entretenimiento no se pretende lucrar con el de ninguna manera. Todas las novelas subidas al canal pertenecen a sus propios autores este libro y sus personajes son puramente ficticios. Cualquier similitud es pura coincidencia y no debe ser imitada. Aska Novelas tu canal apoyanos. Lixuan había estado prestando atención a Menchong, y en este momento, su expresión se movió y descubrió que el físico de Menchong había aumentado y aparecieron ki y sangre en su cuerpo. Este es el éxito del ejercicio de percepción. ¿Has comenzado a cultivarte? Lixuan quedó gratamente sorprendido. Observó en silencio, sintiendo los cambios de Menchong con la perspicacia del artista marcial de perfección del reino de ki y sangre. Esta es la campana dorada del gran sol, y la carne es como el prototipo de la gran campana. El cuerpo físico de Menchong se hizo más fuerte y se hizo más fuerte en su conjunto, y había una sensación de unidad interna y externa alrededor de su cuerpo, como una gran campana envuelta. Al mirar al sol, Lixuan se puso a pensar profundamente. ¿Podría ser que la campana dorada del gran sol deba tomar el sol en el cuerpo con la ayuda de la luz solar para poder sentir el ki y la sangre de manera más efectiva y cultivarlos? Si es un verano caluroso, ¿no sería un golpe de calor? ¿Cómo exactamente lo comprendió Menchong? ¿Por qué corrió hacia el sol para cultivarse y cultivó con éxito? Lixuan tenía algunas dudas en su corazón. Se adhirió al principio de solo transmitir ejercicios y no interferir con la comprensión del aprendiz. Entonces, incluso si el aprendiz tuvo algún comportamiento extraño, decidió no interferir. Sin embargo, el cultivo exitoso de Menchong de la campana dorada del gran sol en realidad se cultivó bajo el sol, si no hubiera sol, no podría cultivar. ¿Cómo lo sintió? Lixuan decidió esperar a que Menchong terminara de cultivarse para descubrir cómo había comprendido los ejercicios y, si no había sol, ¿cómo debería cultivarse? Después de todo, Menchong ha practicado artes marciales. Artes artes desde que era un niño, su físico es fuerte y su talento realmente puede centrarse en la carne. Después de comprender los ejercicios de la campana dorada del gran sol, se ha estado cultivando y no se cansa de montar a caballo. Y le ha faltado tiempo para cocinar. Sin embargo, Lixuan no perturbó el cultivo del aprendiz. En ese momento, Shier vino con un pollo. Enviar una gallina todos los días como de costumbre ya es tarea suya. Él también estaba muy feliz. Sin embargo, al ver a Menchong en cultivo, sus ojos no pudieron evitar brillar de envidia. Xuyang, el aprendiz del maestro, barrió sol o al ejército del poder divino, ¿qué fuerza tan aterradora era? Menchong probablemente esté a punto de convertirse en una potencia de artes marciales tan poderosa. Lixuan le suplicó. Shier trotó respetuosamente. Mayor. Preguntó Lixuan con indiferencia. Sí, sí. Shier estaba lleno de alegría en su corazón. En estos días, ha aprendido seriamente a cocinar, especialmente sopa de pollo guisada. Las personas mayores parecen tener debilidad por la sopa de pollo. Ve a cocinar, recuerda poner ni neleaves. Joan se montan vincen en la sopa de pollo guisada. Lixuan agitó la mano. Sí, mayor. Shier está muy feliz y ha llegado la oportunidad de actuar. Llevaban los pollos al matadero y los cocinaban. Menchong se sumergió en el cultivo, y después de un ciclo, luego otro ciclo y se completó el segundo ciclo, sintió que su cuerpo se volvía más fuerte. Parece haber una sensación de invencibilidad. Estos son artes marciales, es demasiado misterioso. Menchong quedó gratamente sorprendido, su corazón se aceleró y continuó practicando la penitencia. En ese momento, hacía mucho que se había olvidado de otras cosas y estaba concentrado en la cultivación. Está casi al límite. Lixuan sintió la condición física de Menchong y tres ciclos de enfriamiento ya eran el límite. Después de todo, la primera vez que cultivó, poder refinar tres ciclos fue suficiente para mostrar el talento de Menchong en persona. En realidad. Después de tres ciclos de enfriamiento, Menchong se sintió insostenible. En ese momento, abrió los ojos y sintió hambre en un instante. Ups. Olvidé cocinar. Menchong cambió en ese momento y se sorprendió. Menchong sintiendo el hambre en su estómago, miró al maestro y dijo con algo de vergüenza. Maestro, iré a cocinar. No es necesario, eres un principiante en el cultivo, tu ki y tu sangre se apagan y consumen constantemente, y ya tienes hambre, es hora de reponer el consumo. Lixuan se levantó. Y dio un paso tranquilo. Vamos a comer. Sí, maestro. Menchong exhaló un suspiro de alivio en su corazón. Siguiendo a la maestra al comedor, Sheer ya había servido la comida. Una olla grande de sopa de pollo, fragante, Menchong olió el sabor, y su corazón de repente dio a luz a un sentimiento de anhelo. Come. Lixuan se sentó y dijo. Sí, maestro. Menchong estaba emocionado y comió felizmente. Se sirve un plato de sopa de pollo, el ki y la sangre se llenan y el hambre se desvanece. Sheer se retiró respetuosamente a un lado, esperando que el aprendiz del maestro Lixuan terminara de comer. Después de limpiar los platos y los palillos, Sheer se inclinó y dijo. Si el mayor no tiene órdenes, el pequeño se retirará. Cuando quedaron dos maestros y aprendices, Lixuan habló. Aprendiz, cuéntame sobre los sentimientos de cultivar la campana dorada del gran sol. Sí señor. Menchong de repente se animó. Los discípulos se dieron cuenta de repente, la campana dorada del gran sol, si quieres cultivarte, debes estar bajo el gran sol, sentir el calor abrasador del gran sol, para poder sentir mejor el ki y la sangre, y para apagar desde el exterior hacia el interior. Menchong explicó en detalle el proceso de su percepción y cómo se cultivaba. El rostro de Lixuan estaba tranquilo, pero su corazón estaba un poco confundido, esta campana dorada del gran día, realmente tiene que tomar el sol, es más fácil tener éxito en el cultivo. O más bien, esta es sólo la propia percepción de Menchong, simplemente usó el calor abrasador del sol para hacer que la gente se sintiera cálida y acogedora, para sentir el ki y la sangre, recién comencé a cultivar. El estado mental de Lixuan era claro, y su pensamiento se volvió animado. El método de cultivo de Menchong es correcto, siempre que sienta ki y sangre, no necesita estar expuesto al sol para cultivar, pero Menchong usa el sol para sentir el significado del calor, por lo que suele espíritu destella y siente el ki y la sangre. Eso no está bien. La exposición al sol es abrasadora, puede también ayudar a cultivar la campana dorada del gran sol. En comparación con cuando no está el sol, ¿el efecto de cultivo es mejor? Lixuan no se atrevió a estar seguro. Sólo cuando Menchong ingresó a las artes marciales y entró en el reino de ki y sangre, después de recibir comentarios y obtener el ejercicio completo de la campana dorada del gran sol, pudo saber si este era el caso. Cuando Menchong terminó de hablar, Lixuan habló con calma. Aprendiz, puedes entenderlo, me alegro por el maestro, pero sólo te hice una pregunta para el maestro. Maestro, estás borracho. Menchong quedó atónito y dijo respetuosamente. Si no hay sol, ¿cómo en días lluviosos, cómo en días nublados, cómo practicas? Ya que quieres cultivar bajo el sol, si no hay sol, ¿no puedes cultivar? ¿No más cultivar? Si es un lugar frío, hasta tres o cuatro meses, y el tiempo de exposición al sol es muy pequeño, ¿cómo se puede cultivar? Menchong se congeló. Acababa de cultivar con éxito y se dio cuenta del método de la campana dorada del gran sol. Y estaba emocionado. Nunca pensé en esta pregunta. Esto. Menchong se quedó atónito y, por un momento, no supo cómo responder. Lixuan luego dijo. Si no hay sol por la noche, ¿no puedes cultivar, aprendiz? Después de eso, se alejó tranquilamente con las manos a la espalda. Dejando al aprendiz solo y aturdido. Simplemente deje el problema al aprendiz y déjele que lo entienda por sí mismo. Lixuan cree que Menchong podría entender esto, y cuando rompiera esta barrera, podría darse cuenta de que la verdadera campana dorada del gran sol había terminado. ¿Cómo practicas cuando no hay sol? ¿No practicas de noche? ¿No practicas en un día lluvioso? ¿Dónde existe tal técnica? Mi comprensión es demasiado superficial. Menchong levantó la vista y miró hacia afuera, ya era de noche y solo quedaba la puesta de sol. Los ejercicios que requieren exposición al sol para cultivarse no son buenos ejercicios, y no se puede permitir que los aprendices estrechen el camino y deben corregirse. Dejando que el aprendiz entendiera el problema de los ejercicios, Lixuan solo necesitaba prestar atención en silencio. Menchong pensó profundamente y decidió intentarlo en el cultivo nocturno. En el patio, con paso de caballo, Menchong comenzó a cultivar. ¿Por qué no puede sentir el ki y la sangre? Sin el calor del sol en su cuerpo, cuando Menchong se estaba cultivando, al principio no podía sentir el ki ni la sangre. Efectivamente, hubo un problema con mi comprensión de los ejercicios. Menchong respiró hondo, hundió su corazón y se sintió cuidadosamente a sí mismo. En cierto momento, finalmente sintió ki y sangre, pero la inducción de ki y sangre era débil y la velocidad de extinción era demasiado lenta y lenta. ¿Por qué es más rápido cultivar cuando estás tomando el sol? Menchong pensó profundamente. La expresión de Lixuan fue leve, también pensó profundamente conmovido, Menchong, que se cultivaba por la noche, estaba claramente mucho más débil. ¿Algo anda mal? ¿Podría ser que la campana dorada del gran sol realmente tenga que tomar el sol para cultivarse de manera más eficiente? Lixuan Du estaba un poco confundido. Recordó cuidadosamente los ejercicios que había compilado para la campana dorada del gran sol, sin importar cómo lo mirara, no se podía decir que estaba tomando el sol. ¿Será que está en el nombre del ejercicio? Lixuan no pudo evitar pensar profundamente. Mira a Menchong, cómo resolver este problema. Lixuan decidió que no le importaba. De todos modos, todos sus discípulos y discípulos inventaron los ejercicios y dejaron que los aprendices entendieran esta teoría por sí mismos. Cómo tener éxito en la cultivación depende de que el aprendiz lo entienda por sí mismo. Mientras movilizaba su ki y su sangre para templarse, Menchong comprendió cuidadosamente sus propios cambios, y el ki y la sangre débiles fueron extremadamente lentos para apagarse. ¿Qué pasa? Es imposible practicar bajo el sol, debe ser que no entienda lo suficiente. Menchong sintió cuidadosamente los cambios en el ki y la sangre mientras deliberaba los ejercicios palabra por palabra. La campana dorada del gran sol debe ser relacionado con el gran sol, ya que no es necesario cultivar bajo el gran sol, entonces. No, el gran sol nunca ha desaparecido. La lluvia está cubierta por nubes, y por la noche cae temporalmente. Entonces, el gran sol siempre ha existido. La mente de Menchong brilló y vagamente se dio cuenta de algo. El maestro dijo, en el entendimiento, en la mente. No comprendí el significado de los ejercicios, esto es lo que me falta. ¿Cuál es el significado de la capucha del almirantazgo del gran sol? Menchong pensó profundamente. En este momento, el ki y la sangre fluyen desde los huesos a los órganos internos, el corazón late, el ki y la sangre apagan el corazón, hay una sensación de calor, el ki y la sangre salen del corazón y en realidad se vuelve rico y puro. En un instante, Menchong sintió que se había dado cuenta del significado de la campana dorada del gran sol. El significado de la campana dorada del gran sol es, naturalmente, el significado del gran sol, aunque el gran sol en el cielo no está allí, pero el gran día de mi corazón no ha cambiado. En este momento, Menchong solo sintió como si hubiera abierto una ventana y hubiera visto una ronda de gran sol. Mi corazón es como un gran sol, quemándome, su significado es evidente, simpatizante del gran sol en el cielo. Menchong entró en un misterioso estado de cultivo. El corazón comenzó a latir rítmicamente, y uno tras otro ki y sangre parecieron estallar, y entre agitaciones, fluyeron en el corazón y luego entre el resto de los órganos. Le pareció ver que lo que latía en su cuerpo no era un corazón, sino un gran sol. En cierto momento, en su mente, apareció la imagen del gran sol en el cielo cuando practicaba al mediodía. El corazón y el gran sol parecen simpatizar juntos, golpeando. El corazón late, y con cada latido, parece estallar una nube de ki y sangre, que fluye entre los órganos internos y luego fluye hacia los huesos y el epitelio, y luego desde el epitelio hasta los huesos y el corazón. Surge todo un círculo. Con su imagen comprensiva, su respiración inconscientemente se volvió regular, su corazón latía cada vez más poderosamente y su ki y sangre se volvieron cada vez más calientes e intensos. En cierto momento, solo sintió que su cuerpo estaba caliente, ki y sangre por todo su cuerpo, y la sensación de acidez y entumecimiento en sus huesos se volvió cada vez más intensa. Y sintió que era como una gran campana, carne y sangre, epitelio, huesos y órganos internos formaban un estado redondo. Gran capucha del almirantazgo del sol. Finalmente entendí los ejercicios. Menchon estaba gratamente sorprendido en su corazón, solo sentía que su fuerza física mejoraba constantemente. Redondo como una campana. Ya siento que hay una sensación de campanas doradas en la carne. Menchon estaba emocionado. Lixuan había estado prestando atención a Menchon, y el agudo sentido del guerrero le hizo claramente consciente de los cambios en el cuerpo de Menchon. La respiración se ha vuelto regular, el ki y la sangre están aumentando, el ki y la sangre son redondos, en todo el cuerpo, el interior y el exterior son uno, y la carne es dorada, en este momento, Lixuan se sorprendió gratamente. Menchon entendió el método de cultivo de la campana dorada del gran sol. En este momento, estaba en proceso de cultivo. Este cuerpo carnal en realidad está visiblemente mejorado, y mi aprendiz es realmente apto para cultivar el cuerpo carnal. El físico de Menchon se fortalece constantemente. Para aceptar aprendices, debes concentrarte en ellos e inventar los ejercicios dentro del talento del aprendiz para que sea más fácil de comprender. Lixuan sintió que había encontrado los criterios para aceptar aprendices. Un nuevo aprendiz es un nuevo conjunto de ejercicios. Le resulta imposible recopilar decenas o cientos de nuevos ejercicios y sistemas. Por lo tanto, los requisitos para los aprendices están destinados a tener talentos extraordinarios, que puedan ser adecuados para compilar nuevos ejercicios. Dentro de un mes, ¿puede Menchon cultivar el comienzo? Lixuan mostró una mirada de expectativas. El talento de Xuyang es sin duda muy encantador, de lo contrario no habría logrado cultivar sus ejercicios completamente a ciegas. Aunque también se compilaron las técnicas de cultivo de Menchon, al menos tenían una referencia, y Lixuan ya era un artista marcial. Además, el talento de Menchon realmente está en la carne. También debería decirle a Menchon que el hueso refinado está dividido y que el hueso refinado de la carne es comparable al hueso de Jade, que es el hueso vidriado de Bahra. Espero que pueda apagar mi hueso vidriado de Bahra Siogo. Xuyang puede apagar el hueso de Jade, pero Menchon no puede apagar el hueso vidriado Bahra, ¿verdad? Aún necesitas algo de ayuda, Xuyang también depende de luchar contra el lobo de melena de fuego para atravesar el hueso de Jade. Lixuan comenzó a planificar el próximo cultivo de Menchon. Si Menchon cultiva el hueso glaseado Bahra, una vez que comiencen las artes marciales, también recibiría retroalimentación, entonces, ¿qué pasaría con su hueso glaseado Bahra más hueso Jade? Debe ser más fuerte. Es emocionante pensar en ello. El principiante en artes marciales de Menchon es solo cuestión de tiempo, a continuación, debería preparar artes marciales y otros ejercicios para él. Xuyang es la palma, Menchon hará el puño. En cuanto al método del cuerpo, la antigua regla, dibuja un mapa de chismes, explícaselo y deja que él mismo lo entienda. Además, también quiero mejorar el sistema de artes marciales físicas posterior. El estado mental de Lixuan era claro, se puso a pensar y comenzó a pensar en cómo cultivarse después de la introducción de las artes marciales de Menchon. Flesh Martial Dao. Es un sistema en artes marciales que se centra principalmente en la carne, pero no solo el hombre imprudente con fuerza bruta en la carne, Lixuan necesita perfeccionarlo para hacer que Flesh Martial Dao sea tan poderoso. En el condado de Yunsan, Menchon se dedicó al cultivo, mientras que Shier aprovechó la oportunidad para ir a la puerta todos los días para cocinar, trapear el piso, limpiar la casa y hacer lo que sea. El sirviente debe pagar. Lixuan también se centró en la gran causa de las artes marciales. Preparó ejercicios de artes marciales para Menchon, reflexionando sobre cómo perfeccionar el sistema físico de artes marciales. Y el condado de Dongue, desató una ola de búsqueda de personas de alto rango, un grupo de personas que generalmente intimidan a hombres y mujeres, o comen y esperan la muerte, lideran guardias, sirvientes y simulacros llenos de montañas, solo para encontrar amos y aprender las verdaderas artes marciales de los profesores. La fuerza de Xuyen les da envidia. Antes de eso, se reían de Xuyen a sus espaldas, este tipo con mal cerebro, pero al final, el verdadero tonto resultó ser yo. No puedo aceptarlo. También quiero convertirme en una potencia de las artes marciales. Como resultado, el condado de Dongue se volvió loco por buscar personas de alto rango, y en las montañas áridas y las montañas que generalmente rara vez se visitan, a menudo se puede ver la figura de la búsqueda de personas de alto rango. Wang Shao, ¿qué coincidencia, has encontrado un maestro? Tian Shao, ¿y tú? No, he rebuscado en varias montañas, me he encontrado con insectos grandes y no he encontrado un maestro. Yo también. Por desgracia, dijiste ese chico Xuyen, ¿dónde encontraste al maestro? No es en las montañas, sino en la ciudad. ¿Cómo puede ser que en la ciudad, todas las personas de alto rango deban vivir recluidas en las montañas, si están en la ciudad, no lo sabrán todos? No hables de eso, todavía tengo que ir a la montaña frente a mí para echar un vistazo, ¿y qué, ya lo has hecho? ¿Estado? En las áridas montañas, equipos de personas de alto rango se reúnen y comparten sus experiencias. Al mismo tiempo, se expresaron mutuamente su envidia y celos por Xuyen. Y Xuyen, quien derrumbó la visión del mundo de la gente del condado de Dongue y la visión del mundo del estado de Ki y los ministros del estado de Ki, está en la casa del tesoro del palacio. ¡Qué bueno! Digno de un tesoro real. Xuyen miró las cosas en la casa del tesoro y no pudo evitar suspirar. El oro y la plata ya no pueden entrar en la casa del tesoro. ¡Qué raro jade, perla nocturna, y wansi de nueve hojas! ¡Xu-gon-xi, qué tesoros necesitas, da una orden y el viejo esclavo te permitirá instalarlos! Dijo el eunuco con una sonrisa halagadora. Xuyen dio vueltas alrededor de la casa del tesoro y de repente descubrió que había una espada y un cuchillo en la casa del tesoro. Las armas que se pueden recolectar en el tesoro real son naturalmente buenas, Xuyen se interesó, dio un paso adelante y recogió la espada del estante. El jefe eunuco hizo una reverencia y lo acompañó todo el tiempo, con una sonrisa halagadora en su rostro. Pero hay algunas dudas en los ojos, ¿cuándo es esta espada y espada? Xuyen sacó su espada de su vaina y, de repente, solo sintió emerger una intención aguda, y la luz de la espada era fría, se reflejaba en su rostro y sintió un escalofrío agudo. El jefe eunuco no pudo evitar retroceder dos pasos. Una mirada de sorpresa, ¿cuándo hubo tal espada en la casa del tesoro? Esta espada no es un producto común a primera vista. Xuyen miró la espada en su mano, pero se sorprendió gratamente, esta espada no era ordinaria. No parecía ser una espada de acero puro, el ki y la sangre surgían de su palma, había una sensación de que fue inyectado en la espada. Además, con un zumbido, la luz de la espada en realidad era un poco más feroz bajo el impulso del ki y la sangre. Espada. La espada fue guardada en su vaina y Xuyen no la volvió a guardar, sino que la colgó de su cintura. Esta espada, la quería. Mira el cuchillo. Cuando extendí la mano y lo tomé, quedé atónito. ¡Qué cuchillo tan pesado! Incluso si es un experto supremo en ríos y lagos, me temo que no podrá empuñar este cuchillo, a menos que nazca con una fuerza diferente a la de la gente común. Saca el cuchillo y desenvainalo. Este cuchillo es igual que la espada y tiene buena pinta. La hoja es gruesa, hay un patrón rojo sangre en el medio de la hoja, y la hoja es como hielo frío, y hay una sensación de nitidez cuando la miras. ¡Buen cuchillo! Xuyen admiraba en su corazón. Aunque no le gustaba este cuchillo pesado, ya que era un cuchillo del tesoro, ¿cómo podría ser razonable no quitárselo? Entonces tomó el cuchillo en su mano. ¡Xugon Xi, ¿qué más te apetece? Se pretende que el pequeño sea enviado a la casa. El eunuco principal se apresuró a alagar y dio un paso adelante. ¡Echaré otro vistazo! Xuyen continuó deambulando por la casa del tesoro. El tesoro real, con una amplia colección de jade, esculturas, caligrafía y pinturas, etc., son todas obras maestras de artistas famosos o obras maestras heredadas de varias dinastías. Caligrafía y pintura o algo así, no me sirve de nada y no me gusta, así que no la quiero. Xuyen miró la colección en el área de caligrafía y pintura, sacudió la cabeza y se preparó para irse. Espera, aunque no lo veo, al maestro puede que le guste. Xuyen de repente pensó que su maestro es un maestro del mundo, y leer caligrafía y pintura cultiva el sentimiento, que es el estándar para un maestro en el mundo, ¿verdad? ¿Quizás al maestro le guste? Y estas tallas de jade, perlas nocturnas, naturalmente, también se buscan medicinas del tesoro. Recorrió la casa del tesoro nuevamente y eliminó algunas cosas que eran realmente inútiles y solo podían usarse como decoración y no tenían valor. Algo. Xuyen miró la pipa del eunuco jefe. Xugonxi, dijiste, el pequeño llamará a alguien para que lo cargue de inmediato. El eunuco jefe exhaló un suspiro de alivio y dijo con una sonrisa halagadora en su rostro. Esto, esto, estas piedras, vacías y perfiladas, inútiles, no lo quieren. Xuyen señaló las piedras que tenían formas vacías pero sin uso práctico y las excluyó. Todo lo demás, llévalo conmigo. ¿Está bien, Xú, sí? El jefe eunuco tenía una sonrisa rígida en su rostro. ¿Empacarlo todo y llevárselo? ¿No es parte de ello? Esas piedras le gustaban al emperador anterior, así que las arrojaron. En el tesoro. Es lo único en todo el tesoro que tiene poco valor. Aparte de eso, todo empacado y llevado. El eunuco principal. Estaba un poco estupefacto y dijo con cuidado. Xugonxi, hay muchas cosas en esta casa del tesoro, que la familia real ha acumulado durante muchos años, y esto se empaqueta y se lleva. Xuyen tocó al jefe eunuco de manera extraña y dijo. ¿No dijo el viejo ki eso qué? No, esto, el jefe eunuco parecía sudar. Frío, ¿cómo podría existir tal cosa? Es para que te guste algo, aunque lo tomas, pero no te dejó vaciarlo. Xuyen miró su mirada vacilante, frunció el seño y dijo. ¿Por qué, el viejo ki está jugando conmigo? ¿Qué hay de decir que Junio U bromeó, que hizo? ¿Te apetece y lo tomo, pero me apetece, pero no me dejo tomarlo? ¿Qué piensas de mí, Xuyen? Pensé que el viejo de Kiwan era bastante bueno y se atrevió a retroceder frente a mí, Xuyen. Xuyen dijo que al final, estaba enojado y quería para encontrar la postura de Kiwan para saldar la cuenta. Asustado, el eunuco jefe casi orinó y rápidamente dijo. Xugon Xi, Xugon Xi, no entendiste. Cambió apresuradamente sus palabras, si realmente fuera a buscar a Kiwan y venciera a Kiwan, no querría esta pequeña vida. Además, morirá miserablemente. Es solo un tesoro, tal vez su majestad lo sepa y lo permita. Está bien, deja que alguien lo empaque, puedo darme el lujo de esperar este momento. Dijo Xuyen con cara lenta. Sí, sí, pequeños para que la gente los empaquete. El eunuco principal ordenó a la gente que cargara todas las cosas en la casa del tesoro y dejara que la gente rezara al emperador de Ki. Kiwan rara vez se relajaba y descansaba con cierta concubina noble. Un eunuco entró corriendo. ¿Qué pasa? Preguntó Kiwan majestuosamente. Desde que Xuyen llegó con fuerza a la capital, su alta majestad imperial se ha visto muy afectada. Incluso la gente sentía que él era así y el asombro por él no era tan bueno como antes. Más aún. Solo frente a este grupo de eunucos podría Kiwan mostrar la majestad del emperador. Su majestad, Xugon Xi, él. La mirada del eunuco se esquivó y vaciló. ¿Qué le pasa a Xuyen? Dime. El rostro de Kiwan cambió ligeramente. Xugon Xi, él, vació el tesoro real, él. Eunuco bajó la cabeza y dijo. Desocupado, desocupado. El cerebro de Kiwan estaba zumbando, una mano cubrió su pecho y los músculos de su rostro se contrajeron. O, aunque digamos, te apetece cualquier cosa, solo tómalo. ¿Qué diablos, no te dejaste vaciarlo? Xuyen Xi, es realmente no es nada cortés. Respirando profundamente unas cuantas veces, Kiwan calmó su corazón inquieto y su rostro volvió a la calma. A Xuyen le gusta, así, simplemente aléjate, ve y dile a Xuyen, si si te falta algo, puedes ir al tesoro a verlo, si te gusta, tómalo. Kiwan agitó la mano y dijo con bastante valentía. Si su majestad. Después de que el eunuco se fue. Kiwan respiró hondo y ordenó. Ve, díselo al comedor imperial y dale el guiso nueve hojas Yuan Xi para reponer tu cuerpo. Tengo que compensar mi cuerpo, casi lo saco hace un momento, o mi cuerpo está demasiado débil. Por el bien de Kiwo Jiangxan, vayamos menos a la arena en el futuro, no puedes perder tu cuerpo. Kiwan apretó los dientes y tomó una decisión despiadada. No mucho después, un eunuco se acercó al trote. Su majestad, nueve hojas Yuan Xi se ha ido. Kiwan se enfureció de inmediato. ¿Por qué, esclavos, se atreven a engañar a Xuan? ¿Crees, no sé, cuántas plantas se guardan en la casa del tesoro? Xuyang tiene poderosas artes marciales en su cuerpo y no puede poner a Xuyang en sus ojos, ¿cómo se atreven estos esclavos? ¿Revelarse? El emperador Ki estaba furioso. Vamos hombre, arrastralo hacia abajo, decapítalo. El eunuco se arrodilló con un resoplido. Su majestad le perdone la vida, Xuyang Xi ha vaciado a Jiuje Yuan Xi. Kiwan. Después de agitar su mano débilmente, dejó caer al eunuco. Kiwan miró hacia el cielo. ¿Podría ser que haya demasiados impuestos e impuestos varios? ¿Matar demasiado fuerte? ¿Existe esta retribución? ¿Cómo podrían los verdaderos tiranos de la historia no recibir esta retribución? Dios perdona. Xuyang, naturalmente, no sabía que el emperador Ki se compadecía de sí mismo y se compadecía de sí mismo en el palacio en este momento, y después de vaciar los llamativos tesoros en la casa del tesoro, el emperador Ki también dejó que la gente transmitiera el mensaje. Si no fuera suficiente, podría acudir al tesoro estatal para verlo. El viejo Ki es bastante generoso. La preferencia de Kiwan ha aumentado. Xuyang sacó dos carros de tesoros del palacio y las comisuras de la boca de Guho Rongxan se torcieron, su nieto realmente no es nada educado. Como ya ha retrocedido, naturalmente no hay motivo para devolverlo. Abuelo, voy a volver al condado de Dongge. Xuyang estaba listo para regresar. El asunto del condado de Dongge, déjalo en manos de tu padre, no puede ser caótico, y este país Ki no puede ser caótico. Guho Rongxan pensó por un momento y dijo. Esas personas en la secta de la Madre Celestial, siempre que no se rebelen, pueden ser utilizadas, si se rebelan, deben ser asesinadas, y si el país Ki es caótico, es no es algo bueno. Su reputación entre la gente, pero los grandes sabios de virtud, ¿cómo puede hacer algo para mantener su imagen? La secta Tianmu no está del todo loca, y sus seguidores están en todo el reino Ki, el país Wu e incluso Beiban, están bien informados y pueden ser utilizados, esto está en la mente de tu padre, no tienes que preocuparte por eso. El. Guho Rongxan lo pensó, su yerno era una persona capaz y sabía cómo utilizar la difusión de noticias de la secta de la Madre Celestial y su capacidad de recopilación de inteligencia. No te preocupes, abuelo, lo sé. Xuyang asintió. Yaner, ¿puede la gente común cultivar este método tuyo de artes marciales? Preguntó Guho Rongxan con algunas expectativas. No lo sé, tengo que preguntarle al maestro. Xuyang se rascó la cabeza. Está bien, lo preguntaste. Veo. Xuyang asintió. Los tesoros se trasladaron del tesoro del emperador Ki. Xuyang quería traer algunos de ellos de regreso al condado de Dongge para entregárselos al maestro. Naturalmente, se deben llevar medicinas del tesoro como Hiu Yeyuan Xi, así como algunas caligrafías y pinturas preciosas, así como el precioso jade del tesoro. Esa noche, Xuyang estaba cultivando en su pequeño patio. Entre la agitación del Ki y la sangre, que aumenta constantemente, y el método del reino innato. Con su cultivo, Xuyang sintió que no estaba lejos del reino Ki y sangre Dacheng. El avance también se producirá en dos o tres días. Xuyang abandonó la capital y el emperador Ki en el palacio dio un suspiro de alivio. Kung Chen también dio un suspiro de alivio. La existencia de Xuyang era como una montaña presionando sobre sus cabezas, que colapsaría en cualquier momento y los aplastaría en salsa de carne. Ahora que Xuyang se ha ido, es como si una montaña sobre su cabeza hubiera desaparecido. La mansión real de Ki todavía está en lo alto, Gu Rongsan, el rey con un apellido diferente, el mayor del gran pabellón y el príncipe maestro, todavía está en una posición alta, e incluso si los ministros no están convencidos, no se atreven a tener alguna objeción. Xuyang vació el tesoro de la familia real, y el emperador Ki se enfrentó directamente, permitiendo que los cortesanos enviaran algunos tesoros al palacio, quienes no se atrevieron a enviarlos, despidieron directamente al funcionario y asaltaron seriamente la casa. De todos modos, ahora la corte imperial, gracias a Xuyang, ya no es lo que solía ser. Gu Rongsan no dijo una palabra, su nieto vació la casa del tesoro del emperador Ki, ¿cómo podría pedirle también al emperador Ki que la reponga? La forma más rápida y directa de complementarlo es, naturalmente, a través del grupo de ministros. Kung Chen maldijo en secreto en su corazón, pero tuvo que sacarlo. Después de todo, todavía se necesita poder para buscar personas de alto rango, y sin la identidad de un ministro importante de la corte imperial, ¿Cómo reclutar guardias? ¿Cómo buscar personas de alto rango? Condado de Dongue, familia de Xiu. Xiu June estaba entreteniendo a Jian Pingxan y Kou Ruoxi, y dijo con una sonrisa. Yaner regresará pronto, la guardia del condado de Dongue está vacante, ¿pueden ser elegidos los dos? Jian Pingxan revisó a Kou Ruoxi y dijo. Después de todo, el condado de Dongue es el condado del estado de Ki, y Xiu Yuan debe tener cuidado al emplear gente de fuera. Kou Ruoxi arqueó las cejas y estornudó. El condado de Dongue es el condado de Dongue de la familia Xiu, ¿Cuál es el problema del país de Wang Qi? ¿Qué pasó con Wang Qi Wanlaoer? La decisión del viejo maestro Xiu, el viejo Ki no puede controlarla. El rostro de Jian Pingxan se oscureció. Se quedó en silencio, Kou Ruoxi estaba claramente listo para unirse a la familia Xiu, y ya había dejado clara su actitud, y el condado de Dongue pertenecía a la familia Xiu, me temo que no había dudas al respecto. Xiu June. Todavía sonrió, su expresión se mantuvo sin cambios y continuó. La seguridad del condado de Dongue todavía requiere que el hermano Jian se moleste más, y la mansión del general Dongue sigue siendo la mansión del general. Dar una orden. Jian Pingxan abrazó sus puños. Su corazón estaba un poco triste, originalmente eran sus suegros y Xiu Yan era su yerno. Como resultado de un paso en falso, la situación se ha vuelto muy diferente. El condado de Dongue Show tiene otro candidato, Kou Ruoxi, serás miembro del personal, miembro del personal de la mansión Xiu, eres el tanque de sabiduría de la secta de la Madre Celestial, debes entender mis intenciones. Dijo Xiu June con una sonrisa. Comprendido. Kou Ruoxi se arrepintió un poco. Pero también sabía que, después de todo, la secta de la Madre Celestial era solo una secta y que era difícil entrar al salón de la elegancia. El actual estado de Kino es una era de desastres y guerras, y los corazones de la gente están estables y no hay oportunidad de rebelión. En el condado de Dongue, todo el mundo busca un maestro, Kou Ruoxi, tienes que estar atento, ¿entiendes? Después de dejar que Yan Pingxan se fuera, Xiu June le dijo solemnemente a Kou Ruoxi. Entiendo. Kou Ruoxi asintió. Pueblo Gao, en el condado de Yunsan, pero nadie se atreve a molestar. Xiu Yan ha vuelto. Regresó con un paquete grande. Maestro, he vuelto. Xiu Yan dejó el paquete y lo saludó respetuosamente. Bien, bien, solo vuelve. Lixuan asintió. Ven, este es tu hermano menor Menchong, este es tu hermano menor Xiu Yan. Lixuan llamó a Menchong. Menchong conoce al hermano mayor. Menchong saludó respetuosamente. El hermano menor es educado. Xiu Yan le devolvió el saludo y se sorprendió un poco en su corazón. El maestro en realidad aceptó al aprendiz. Hermano menor, este es el regalo de reunión del hermano mayor. Dado que hay un hermano menor, el que es hermano mayor también debe expresar algo. Xiu Yan estaba en el paquete y sacó el cuchillo grande. Esto, hermano mayor Xie. Menchong se tocó la cabeza desnuda y tomó generosamente el cuchillo grande. Tan pronto como comenzó, sacó ligeramente el cuchillo y lo desenvainó, e inmediatamente quedó gratamente sorprendido. Este cuchillo parece extraordinario. El delixuan la expresión se movió ligeramente y el cuchillo no parecía una hoja de acero ordinaria. Aprendiz, ¿de dónde sacaste este cuchillo? Maestro, lo compré del tesoro del palacio y los tomé del tesoro del palacio. Xiu Yan con entusiasmo y abrió el paquete, medicina del tesoro, caligrafía y pintura, jade precioso y otros tesoros raros. Maestro, este es un regalo que le trajo el aprendiz. Tengo un corazón. El aprendiz fue tan filial, Lixuan estaba complacido en su corazón. Sin embargo, no pensó mucho en estas cosas. Después de todo, después de convertirse en un guerrero, la mentalidad y la visión son diferentes. Menchon parecía envidioso y afirmó en su corazón. El hermano mayor encontró un regalo. Cuando haya logrado el éxito en las artes marciales, regresaré al reino de Wu, buscaré a Wu Wang para que se lleve los 100.000 tiles de oro, y por por cierto, vea su tesoro para ver si hay tesoros. Lixuan se sentó en la silla y preguntó sobre el incidente de Xiu Yan, y Xiu Yan dijo todo en detalle. No me lo esperaba, viejo Quan, la gente es bastante buena. Al final, dijo Xiu Yan con una sonrisa. Lixuan sollozó en su corazón porque Qi Wang era un tipo desesperado que atrapó a Wu Rongxan con su reputación, y por el bien de la reputación del gran sabio de la virtud, Wu Rongxan definitivamente no se revelaría a menos que tuviera que hacerlo. Aprendiz, debes recordar que tu fuerza ya está por encima del poder imperial y por encima del reino Qi, ¿no hay necesidad de tener miedo de lidiar con eso? Sí, maestro. Xiu Yan asintió y volvió a hablar sobre la secta de la Madre Celestial. Ese Kou Ruosi, que en realidad quiere adorarme como un gran sabio del Padre Celestial y vincularme a la secta de la Madre Celestial, es realmente una ilusión. ¿Lixuan estaba atónito, gran sabio Tiangon? Que coincidencia, esa noche, el anciano Mai y el condado de Yunshan Lin querían adorarlo como un príncipe celestial. Y que Kou Ruosi en la ciudad del condado en realidad quería adorar a Xiu Yan como un gran sabio Tiangon, solo puedo decir que el chico de la secta Tian Mu probablemente ha estado buscando una persona adecuada para ser el gran sabio Tiangon. Por eso es una coincidencia. Cuando Xiu Yan regresó, los dos aprendices estaban allí y Lixuan pensó más en la gran causa de las artes marciales, especialmente el cuerpo físico de Meng Chong, y cómo cultivarlo y mejorarlo en el futuro. Maestro, los ejercicios practicados por el hermano menor parecen ser algo diferentes. Meng Chong se cultivó con mucha diligencia y durante todo el día, más de la mitad de su tiempo lo dedicó al cultivo. Xiu Yan lo miró por un momento, revelando una mirada de desconcierto. El talento de Meng Chong está en el cuerpo físico, y lo que le pasó al maestro son las artes marciales físicas, enfocándose en el cultivo del cuerpo físico, Lixuan. Llamó a Meng Chong. Es hora de explicar a los aprendices los problemas del sistema de artes marciales y, en el futuro, los aprendices recién adquiridos podrán abrir una rama de artes marciales. Xiu Yan, lo que estás cultivando son artes marciales ortodoxas, los huesos de jade son impecables, las artes marciales son puras, ya lo has hecho, el cultivo de las artes marciales ortodoxas, no hay necesidad de decir más sobre el maestro, tú también deberías entender. El aura misteriosa de Lixuan envolvía su cuerpo y, bajo el estado mental claro, parecía aún más inescrutable en este momento. Xiu Yan y Meng Chong estaban conmocionados en sus corazones y la maestra era realmente misteriosa. Meng Chong está cultivando las artes marciales de la carne, enfocándose en el cultivo de la carne, y la fuerza del cuerpo se refleja en la carne, pero no es una fuerza bruta e imprudente, la campana dorada del gran. Sol es el reino básico de las artes marciales físicas, y el ki y la sangre son como campanas doradas, condensadas en sus propios cuerpos, y sus defensas son incomparables, Lixuan explicó brevemente. Las artes marciales físicas. El reino supremo de las artes marciales físicas. La base de las artes marciales ortodoxas es apagar el hueso de Jade, el. El hueso de Jade es impecable y el camino marcial es puro, que es la base suprema de las artes marciales, y el reino extremo básico de las artes marciales de la carne es el hueso vidriado Bahra, y solo apagando. El hueso vidriado Bahra se obtiene el fundamento supremo de las artes marciales de la carne. Meng Chong, ¿entiendes? Dijo Lixuan al final, miró a Meng Chong y preguntó seriamente. Meng Chong sintió frío en su corazón y dijo respetuosamente. Los discípulos entienden que él lo hará. Definitivamente no decepcionará al maestro, y el discípulo definitivamente templará el hueso glaseado Bahra. Me alegro de que tengas creencias tan fuertes. Lixuan asintió. Maestro, ¿cuál es más fuerte, las artes marciales ortodoxas o las artes marciales físicas? Xuyang no pudo evitar preguntar. Las artes marciales de carne no suenan simples, cultiva el éxito en la campana dorada del gran sol, el cuerpo es como una campana dorada, la defensa es incomparable, es difícil romper la defensa. Además, la fuerza física también es extremadamente poderosa. Lixuan sonrió con indiferencia y dijo. Ya sean artes marciales ortodoxas o artes marciales físicas, no hay distinción entre fuertes y débiles, fuertes y débiles solo dividen a las personas. Artistas marciales ortodoxos, comenzando con huesos dorados. Artistas marciales de carne, comenzando con huesos de cobre, ¿quién es más fuerte o más débil? Incluso si ambos comienzan con huesos dorados, ¿quién es más fuerte y quién es débil? Quien pueda sentirlo más profundamente, quien tenga más experiencia en lidiar con el enemigo, naturalmente quien es más fuerte. Xuyán asintió en silencio, su rostro mostraba emoción, miró a Menchon y dijo. Hermano menor, cuando empieces, hablemos, los expertos del mundo exterior son demasiado débiles para ser interesantes en absoluto. Bien. El hermano mayor está esperando que comience. Menchon también parecía emocionado. Maestro, ¿puede la gente común practicar artes marciales? Quiero transmitirle las artes marciales a mi familia y dejar que las prueben. Xuyán bajó la cabeza y dijo mirando a Lixuan. Para que los ejercicios puedan transmitirse al mundo exterior es necesaria la autorización del maestro. Si quieres transmitirlo, transmítelo, pero si puedes cultivarte y comenzar. ¿Cuánto tiempo lleva? Esto se desconoce, el talento en artes marciales de cada persona es diferente, e incluso aquellos que no tienen talento en artes marciales, yo tengo miedo de que no puedan entrar por el resto de sus vidas. Lixuan reflexionó por un momento, luego asintió y permitió que Xuyán pasara a los ejercicios. Los ejercicios perfeccionados se pasan a otros, y el feedback obtenido es muy bajo. ¿Acumular mucho? ¿Tal vez habrá una cosecha diferente? Como Xuyán quiere transmitirlo, puede intentarlo. La retroalimentación de Goldfinger, la mayor ganancia, es sin duda el discípulo personal, el cultivo exitoso de los ejercicios que compiló y los ejercicios que no se repiten, si los ejercicios se perfeccionan y luego se transmiten a otros discípulos, la retroalimentación no es alta. No significa que no haya retroalimentación, es solo que es baja. ¿Qué pasa si los ejercicios se difunden ampliamente? Hay más personas que se cultivan, y si acumulan más, puede haber ganancias inesperadas. Lixuan pensó que sí, así que lo probó con la técnica de transmisión externa de Xuyán. Después de todo, aún se desconoce cuántas personas pueden cultivar el método del éxito. Las artes marciales, después de todo, todavía eligen talentos. Gracias maestro. Xuyán estaba emocionado. Cultivarse bien, fortalecerse es lo fundamental y las artes marciales son infinitas. Animó Lixuan. Después de que Xuyán obtuvo el permiso del maestro, regresó a casa y le pasó el método de cultivo de artes marciales a sus padres, y la base de la práctica de artes marciales comenzó naturalmente al sentir el ki y sangre y luego refinar la piel. Por esta razón, trajo deliberadamente una planta yuansi de nueve hojas para ayudar a sus padres a cultivar y sentir el ki y la sangre. Los guardias principales actuales de la familia Xuyán son Pan Yaoshi y más de una docena de guardias que pueden llamarse soldados muertos, todos los cuales Xuyune cultivó en secreto. Pan Yaoshi tiene la fuerza de un maestro supremo en los ríos y lagos, y la docena de guardias restantes son todos maestros de primera clase. Además, el farmacéutico Pan también puede refinar medicamentos tónicos. Dado que son los miembros principales de la familia Xuyán, Xuyán también les transmitió el método de las artes marciales, en cuanto a si pueden tener éxito en el cultivo y si tienen talento, depende de su propia creación. Por supuesto, Xuyán solo transmitió los métodos para refinar la piel, los huesos y los órganos, y los ejercicios del reino ki y sangre no se transmitieron. El reino ki y la sangre están demasiado lejos de ellos. Xuyán, que acababa de regresar al condado de Dongue, partió una vez más hacia la capital para transmitir los ejercicios a su tío, primo y otras personas. En el condado de Yunsan, Lixuan se sentó tranquilamente en la silla. Menchon se estaba cultivando diligentemente como siempre, y con su cultivo, la campana dorada del cuerpo carnal se hizo cada vez más fuerte, y los huesos se habían acostumbrado a la etapa de los huesos de hierro. Xuyán también venía a la puerta todos los días, cocinando, limpiando y otras tareas, y era diligente y un buen corredor de recados, Lixuan decidió transmitir su método de artes marciales para refinar la piel. El propio Xuyán es un maestro supremo de los ríos y lagos, si tiene talento en artes marciales, siente el ki y la sangre y refina la piel, su fuerza mejorará enormemente y la velocidad para completar el refinamiento de la piel no será demasiado lenta. Xuyán, ven aquí. Lixuan hizo una seña. Mayor, ¿cuáles son tus órdenes? Xier trotó, se inclinó y preguntó. ¿Eres una persona inteligente y diligente, o he viajado por el mundo y me falta un mensajero o una tarea, ¿estás dispuesto? Preguntó Lixuan con calma. Dispuesto, dispuesto, esta es una pequeña oportunidad suprema. Xier estaba tan emocionado que se arrodilló en el suelo con un pop. Xier, conoce al señor. Toc toc. Bueno, levántate. Lixuan inclinó la cabeza y dijo. Entonces transmite tu método de ingreso a las artes marciales, si puedes comenzar, depende de tu propio talento y posibilidades. Sí, el corazón de Xier latía violentamente. Finalmente, también tengo la oportunidad de convertirme en una potencia de las artes marciales. El cultivo de las artes marciales se trata, ante todo, de sentir el ki y la sangre, y luego refinar la piel. Hoy te transmitiré tu método para refinar la piel, si puedes comenzar o no, y depende de tu propia creación de talento. Lixuan le pasó el método de refinar la piel de las artes marciales a Xier, y en cuanto al posterior refinamiento de huesos y tierra, lo enseñará después de que pueda sentir el ki y la sangre, y después de que se complete el refinamiento de la piel. Gracias señor. Xier estaba emocionado. Ve por ti mismo y encuentra una habitación para vivir. Lixuan agitó la mano. Desde que Xier se convirtió en sirviente, naturalmente tenía que vivir en el patio y ser responsable de todas las tareas del hogar. ¿Sí? Xier se retiró respetuosamente. La capital del estado de Ki, debido a la llegada nuevamente de Xuyang, Kiwan y Kunchen, se volvieron cautelosos nuevamente, como si hubiera una gran montaña colgando sobre sus cabezas, este sentimiento de agravio, Kiwan y Kunchen se volvieron cada vez más decididos, buscando artes marciales. Maestros de artes. Solo encontrando un maestro de artes marciales, podrás mover la montaña que cuelga sobre ti. Después de que Xuyang enseñó los ejercicios de artes marciales, no regresó inmediatamente al condado de Dongge, sino que permaneció temporalmente en la mansión real Ki. Está a punto de atravesar el Ki y la sangre. Xuyang en cultivo estaba emocionado y estaba a solo un pie del reino Ki y sangre. Los ejercicios del reino innato, casi los he comprendido, algunas cejas, una vez que se complete el reino del Ki y la sangre, no pasará mucho tiempo antes de que pueda comprenderlos. Después de completar el reino de Ki y la sangre, estuvo un paso más cerca del segundo reino de las artes marciales, el reino innato. Una vez completado el Ki y la sangre, esfuércese por completar el Ki y la sangre en un mes. Xuyang se propuso una meta. Estallido. El Ki y la sangre. Se agitan, se hacen cada vez más grandes, el hueso de Jade parece brillar, el Ki y la sangre se refinan y crecen constantemente, y está cerca del reino de la gran finalización del Ki y la sangre. En cierto momento, el Ki y la sangre. Parecieron cruzar un abismo, de repente se disparó, y la pureza del Ki y la sangre era mejor que tres puntos, y una ráfaga de Ki y sangre se elevó a Sien San de distancia. Estallido. Inmediatamente después, los Sien San Ki y la sangre que se precipitaron hacia el cielo, se convirtieron en un dragón carmesí, como si se elevara hacia el cielo. El avance de Xuyang no fue pequeño, Guho Ronxan y los demás estaban todos sorprendidos. ¿La fuerza de Yan era mejorado de nuevo? Bien bien. El padre y el hijo de Guho Ronxan estaban encantados. La mansión real Ki. No está lejos del palacio, en este momento el emperador Ki mira en dirección a la mansión real Ki. Toda la persona no es buena, Xuyang Xiaohir está mostrando su fuerza. No. ¿Es esto un aumento de fuerza? En este momento, Ki-wan siente una sensación de urgencia y debe encontrar un maestro de artes marciales lo antes posible. Palacio del Príncipe heredero del Este, el tercer príncipe ordenó con entusiasmo. Rápido, prepárate para el regalo, el solitario va a pedir la paz con el mentor. El grupo de ministros se sorprendió y, después de azotar las peculiaridades de la familia, todos salieron en busca de los maestros. El príncipe mayor no podía quedarse quieto en absoluto, llevó a los guardias a salir de Beijing ese día y fue personalmente a buscar al maestro. Ese día, la capital del estado de Ki estaba destinada a estar tranquila y desató una ola de búsqueda de personas de alto rango. El iniciador, Xuyang, quedó sumergido en la belleza del avance, sintiendo su propia fuerza, y solo después del avance se dio cuenta de la fuerza del maestro de manera más sorprendente. El maestro me mostró la imagen del Ki y la sangre al principio, ese impulso majestuoso, ese vasto e interminable Ki y sangre, mucho más fuerte de lo que soy ahora. Xuyang estaba un poco avergonzado en su corazón. Todavía estoy demasiado débil, incluso si cultivo el hueso de Jade, es mucho peor. El reino del maestro es insondable, pero la imagen del reino de Ki y sangre da Chen que me reveló debería ser como se veía el maestro cuando se completó el reino de Ki y sangre, por lo que parece que soy mucho peor. Siempre me han pedido que me proteja de la arrogancia y la irritabilidad, mi fuerza no es lo suficientemente fuerte. Cuanto más lo pensaba, más sentía el poder de la maestra. Aunque no es tan fuerte como la maestra, es por no significa más débil que Guzhi Tianjiao, o incluso más fuerte, no tengo que ser presuntuoso. Xuyang se animó en su corazón. El maestro es demasiado fuerte, es una montaña insuperable, pero mientras tenga esta creencia, él definitivamente podrá seguir acercándose a la altura del maestro, y tal vez algún día pueda alcanzar la altura al lado del maestro. El Ki y la sangre convergieron, y Xuyang dejó escapar un suspiro. El Ki y la sangre se han vuelto geniales, y los ejercicios del reino innato, me estoy volviendo cada vez más claro. Xuyang entró en la habitación, se sentó de rodillas en la cama, exhaló, su estado de ánimo se aclaró gradualmente y entró en el estado de olvidar cosas. El método de cultivo en el reino innato se volvió cada vez más claro, y poco a poco se volvió como una línea, que se conectaría lentamente. Cómo abrir el puente entre el cielo y la tierra, cómo condensar el Ki y la sangre en Ki verdadero innato, cómo tragar el Ki espiritual del cielo y la tierra y abrir el Ki se adancian. Los ejercicios se volvieron cada vez más claros, y la mente parece haber surgido la escena al atravesar el reino innato, cómo tragarse la energía espiritual del cielo y la tierra. Abre el puente del cielo y la tierra, siente el Ki espiritual del cielo y la tierra, guía el Ki espiritual hacia el segundo puente del cielo y la tierra y abre el mar Dan Tianqi. El rostro de Xuyang mostraba emoción. Cuanto más se daba cuenta, más perfecto era el método del reino innato, el orden de avance, el proceso de cultivo todos ellos le vienen a la mente. Finalmente entiendo los ejercicios del reino innato, sólo espero a que se completen el reino Ki y la sangre y podré comenzar a atravesar el reino innato. Xuyang abrió los ojos y parecía emocionado. Condado de Yunsan Lixuan miró a Menchong, que practicaba diligentemente y podía sentir todos los días que el cuerpo de Menchong se hacía más fuerte y estaba extremadamente satisfecho en su corazón. El físico de Menchong se está volviendo cada vez más fuerte, y no estará muy lejos de apagar el hueso de cobra y apagar el hueso dorado. Para él, no debería haber ningún problema. Bajra Glaserbone, es un poco difícil. Cuando Xuyang se estaba cultivando, los ejercicios que transmitió se inventaron a ciegas después de todo, y no había ningún ejercicio real como referencia, todos dependían del propio cerebro de Xuyang para compensar y perfeccionar. La dificultad del cultivo era naturalmente mayor. Que Menchong. Y Xuyang apagó el hueso de Jade, confiando en luchar y matar al lobo de melena de fuego, para romper los grilletes, y luego apagó el hueso de Jade. Si Menchong quería apagar el hueso glaseado Bajra, probablemente también necesitaba para oprimirse y romper los grilletes para poder apagarlo. ¿Dónde encontrar al lobo melena de fuego? ¿Montañas sin fin? Lixuan pensó profundamente. No necesariamente necesitas un lobo con melena de fuego, lo que necesitas para atravesar es romper los grilletes, así que, pensó. En una manera. Xing Xing ayudó a Menchong a romper los grilletes y apagar el hueso glaseado Bajra. Dentro de un mes, ¿podrá Menchong refinar el hueso dorado? Me temo que no es demasiado. Lixuan estima el progreso del cultivo de Menchong. Una vez que Menchong inicie las artes marciales, ¿podré obtener el hueso glaseado Bajra? El hueso de Jade más el hueso glaseado Bajra. ¿Qué tan poderoso será esto? Pensando en la cosecha de comentarios de Goldfinger después de Menchong. Desde el principio, Lixuan estaba lleno de expectativas. Además del tiempo libre de Sheer, también estaba practicando diligentemente, y ahora había sentido el ki y la sangre y se estaba preparando para refinar la piel. Efectivamente, las artes marciales también requieren talento, y el talento de Sheer es mucho peor que el de Menchong y Xuyang. Lixuan miró la velocidad de cultivo de Sheer y no pudo evitar suspirar. Incluso si las artes marciales se extienden, me temo que no habrá demasiadas personas que puede cultivar con éxito la entrada, pero hay más cultivadores, la base es grande y la cantidad de personas que cultivan con éxito la entrada en realidad no es demasiado pequeña. De repente. Surgió una luz dorada. Tú aprendís Xuyang, el reino del ki. Y la sangre es genial, tu ki y tu sangre se han duplicado. Bang. El ki y la sangre en el cuerpo aumentaron y se duplicaron en un instante. Lixuan se sorprendió gratamente, Xuyang ya había logrado un gran ki y sangre, y no estaba lejos de completar el ki y la sangre. Entonces, el siguiente paso es atravesar el reino innato. El segundo reino de las artes marciales que compiló es el reino innato, que está realmente fuera del reino de lo mundano y puede despegar con ki e instantáneamente recorrer 100 millas. Esta es verdaderamente una potencia de las artes marciales. Aunque el reino del ki y la sangre también puede volar, después de todo, no vuela en el aire y los dos son completamente diferentes. Después de aceptar al nuevo aprendiz, Goldfinger informa la cosecha y se recuerda el nombre del discípulo. Lixuan notó el cambio en la información del dedo dorado. En un mes, Xuyang casi puede completar su ki y su sangre, ¿verdad? Lixuan pensó profundamente. Con la velocidad de cultivo de Xuyang, dentro de un mes, debería poder casi completar su ki y sangre. Simplemente no sé si puede comprender los ejercicios del reino innato. Espero que tenga éxito, no defraudes al maestro. Lixuan tenía grandes esperanzas en Xuyang. Tu aprendiz Xuyang, comprendió con éxito los ejercicios del reino innato que compilaste y has atravesado el reino innato. De repente, surgió una luz dorada. En este momento, Lixuan solo sintió que el ki y la sangre alrededor de su cuerpo se estaban condensando en un ki verdadero innato. Bang bang bang. Parecía haber un sonido de trueno en su cuerpo, un sentimiento misterioso, flotando en su corazón, como si pudiera conectar el cielo y la tierra, sintiendo la existencia del aura del cielo y la tierra. El puente del cielo y la tierra ha terminado. Estallido. Guiando la energía espiritual del cielo y la tierra hacia el cuerpo, el cuerpo pareció desencadenar una tormenta y el mar de Dantianqui se abrió. En este momento, Lixuan estaba completamente sumergido en el misterio del avance. Los ejercicios del reino innato han surgido en mi mente, que misterioso es esto. A medida que la energía espiritual del cielo y la tierra ingresa al cuerpo, el enorme ki y la sangre alrededor del cuerpo se condensan en un verdadero ki innato, y el cuerpo carnal está en proceso de transformación, como si hubiera abandonado el mundo mortal y el polvo y la tierra. La suciedad alrededor del cuerpo ha desaparecido. El hueso de Jade florece con brillo y todo el cuerpo es puro y sin fugas, sin mancha de polvo mortal. Lixuan estaba atravesando el reino innato y se produjo una transformación misteriosa alrededor de su cuerpo, y la energía espiritual del cielo y la tierra se vertió en su cuerpo, y el verdadero ki innato continuó emergiendo. En el momento en que se abrió el puente entre el cielo y la tierra, pareció conectar el cielo y la tierra, sintiendo la existencia del cielo, la tierra y el ki espiritual, y guiando la energía espiritual del cielo y la tierra hacia el cuerpo. Abre el ki sea Dantian y condensa el verdadero ki innato. La carne se transforma, nacen los huesos de Jade y no hay fugas en lo congénito. Todo el polvo y la turbidez, en este momento, parecen lavarse y volver al estado innato. Lixuan todavía estaba sentado en la silla, como si, como siempre, no hubiera ninguna anormalidad y no hubiera ningún movimiento de avance. Solo el propio Lixuan sabía que en este momento había cruzado una barrera celestial y había entrado en el reino innato. Esto es innato. Lixuan sintió su estado y estaba emocionado en su corazón. Buen aprendiz. Inesperadamente, se dio cuenta de los ejercicios del reino innato de antemano, y el dedo dorado dio información directamente sobre la fuerza de su reino innato. Por lo tanto, incluso si Lixuan no atravesó el reino innato, siempre que se diera cuenta de ello de antemano, Goldfinger también le devolvería la ganancia. La comprensión de los ejercicios por parte de Xu Yan significó que su avance era algo seguro. Lixuan guió la energía espiritual del cielo y la tierra hacia su cuerpo, sintiendo el poder como una tormenta, atravesando el puente del cielo y la tierra, y aunque su corazón estaba emocionado, también tenía algunas dudas. ¿Cómo sientes que el ki espiritual del cielo y la tierra no es lo suficientemente suave? Si no fuera por el puente entre el cielo y la tierra que conecta el cielo y la tierra, me temo que no podría contener energía espiritual en el cuerpo. El aura del cielo y la tierra puede hacer que la fuerza de las personas se dispare, es una energía poderosa y es normal no ser amable. ¿Lixuan sintió que no era inusual que la energía espiritual del cielo y la tierra fuera lo suficientemente suave? No se profundizó más en el tema. Mientras haya aura, mientras puedas seguir cultivándote, podrás seguir haciéndote más fuerte. Suave o no, no importa y no duele. Lo innato ha trascendido lo ordinario, y ahora puedo decir que no soy una persona mortal. Puro e impecable, no limpio con el ki del polvo ordinario, mientras exista la energía espiritual del cielo y la tierra, no puedes comer o beber. El corazón de Lixuan estaba emocionado, este era solo el segundo reino de artes marciales que había compilado, y ya era tan fuerte. Lo innato, tragando la energía espiritual del cielo y la tierra, ya puede limpiar el valle sin comer. ¿Cuánto tiempo puede vivir el reino innato y cuánto tiempo vive? Lixuan de repente pensó profundamente. En el cultivo de artes marciales, la esperanza de vida está naturalmente mucho más allá de la gente común. Es solo el reino del ki y la sangre, y la esperanza de vida ya es extraordinaria. Sin embargo, no existe un número fijo de cuánto tiempo se puede vivir. La vida útil del reino del ki y la sangre no será corta, especialmente después de apagar el hueso de Jade, reflexionaré sobre ello. Lixuan de repente cerró los ojos, tenía la mente clara y calculó en silencio los cambios en el ki y blood realm, así como los cambios después de atravesar el reino innato, para calcular el límite de la vida útil. Después de completar el refinamiento de los órganos, los órganos internos mejoran, la vitalidad aumenta y la esperanza de vida es mucho más larga que la de la gente común, por lo tanto, el reino general del ki y la sangre vive durante 200 o 300 años. Apagado el hueso dorado, la vida útil es más larga, al menos más de 300, el hueso de Jade, 500 años. Lixuan de repente se sorprendió un poco, cometió un error en su cálculo. Si es así, solo una introducción a las artes marciales, ¿hay una vida tan larga que vivir? Calcule en base a los cambios en el cuerpo y el tiempo de agotamiento del ki y la sangre después de la introducción a las artes marciales, que aproximadamente no es mucho peor, en comparación con el innato. ¿Vida útil del reino, más de mil años? Mis artes marciales son un poco toras, y el segundo reino de las artes marciales puede vivir más de mil años. El corazón de Lixuan estaba emocionado, en este momento tenía una intuición, la vida útil de las artes marciales ha sido reparada. Calculó correctamente. Quizás esta intuición proviene de la retroalimentación de Goldfinger. El reino innato se ha separado de lo mundano y, a los ojos de la gente común, no es muy diferente del dioses. En realidad, una larga vida útil de miles de años está dentro de un rango razonable. Al tragar la energía espiritual del cielo y la tierra, el verdadero ki innato es infinito y la larga vida es inusual. Y si se trata de una base congénita del hueso de Jade, la vida útil, naturalmente, será más larga. Lixuan estaba emocionado, ¿cuál era el propósito de cultivar artes marciales? La razón fundamental es por la fuerza, por la inmortalidad. Este es el significado último de las artes marciales. Ahora soy una introducción al reino innato, el verdadero ki innato parece no tener fin, los ejercicios del reino innato ya están ahí y es hora de compilar los ejercicios por encima del reino innato. Reino y conectarlo bien con el reino innato, para que pueda convertirse en un sistema. Toda la persona de Lixuan estaba en un estado de emoción. El aprendiz es tan poderoso. Xuyang aún no ha atravesado el reino innato, y no conoce el misterio del reino innato, incluso si ahora le recopila los ejercicios por encima del reino innato, no puede comprenderlo. Debería ser imposible cruzar fronteras para comprender los ejercicios. Lixuan pensó profundamente. Por lo tanto, los ejercicios por encima del reino innato no serán posibles hasta que Xuyang atraviese el reino innato. Todavía no ha atravesado el reino innato, incluso si ha comprendido los ejercicios del reino innato, pero no ha comprendido personalmente los cambios innatos, no puede comprender los ejercicios por encima del reino innato sobre esta base. Sin embargo, es hora de prepararse para compilar el siguiente ámbito. Con la velocidad de cultivo de Xuyang, es casi posible completar el ki y la sangre en un mes, y tomará un poco de tiempo atravesar el reino innato, y dentro de dos meses, Xuyang debería poder atravesar el reino innato. Reino. Tan pronto como pensó en esto, Lixuan se llenó de expectativas. Una vez que Xuyang atravesó el reino innato, pudo volver a recibir retroalimentación del dedo dorado. Directamente reino innato da Chen. Es hora de compilar el siguiente reino, inventar los ejercicios. Lixuan estaba emocionado. Menchon había sido templado al nivel del hueso de cobre, sintió su propia fuerza, su carne era como una campana dorada cubierta, y apretó el puño, sintió que fácilmente podía matar a un experto supremo en el río Silagos con un solo golpe. Si tuviera esta fuerza, no se habría arriesgado a asesinar a Wu Wang y tomar prestada la mano de Wu Wang para vengarse. Xier, ven aquí. Gritó Menchon. Menchao, ¿cuáles son tus órdenes? Preguntó Xier con una sonrisa en su rostro. Después de estos días de dura práctica, finalmente tocó el umbral del refinamiento de la piel y su corazón se emocionó. Aquí, golpeame. Menchon se dio unas palmaditas en el pecho y dijo, ¿Eh? Xier estaba un poco estupefacta. ¿Qué aturdimiento, vamos, golpeame. Instó Menchon. No es así. Xier estaba avergonzado. ¿Qué pasa si lastimas a alguien? ¿Crees que puedes lastimarme? No digas tonterías, rápido. Menchon lo tocó con desdén. Bien entonces. Xier respiró hondo, dio un paso adelante de repente y le dio un puñetazo en el pecho a Menchon. Auge. En este momento, Xier solo sintió como si lo hubieran aplastado contra una gran montaña, su puño le dolía un poco y hubo una fuerza de contragolpe que le entumeció el brazo. ¿Eso es todo? Usas todas tus fuerzas. Menchon solo sintió que este golpe fue aplastado en su cuerpo, y ni siquiera fue un cosquilleo. Está bien, volveré. Los ojos de Xier se congelaron, rugió y golpeó con el puño el pecho de Menchon. En este golpe, utilizó todas sus fuerzas. Es un experto supremo en ríos y lagos y ha practicado la fuerza. Un puñetazo con todas sus fuerzas es suficiente para romper la piedra. Sin embargo, aplastar el pecho de Menchon todavía era como aplastar una gran montaña, dándole la ilusión de que una hormiga golpea una montaña. La fuerza del contragolpe le hizo retroceder dos pasos y todo su brazo quedó entumecido. Auge. Menchon ya es tan fuerte. ¿Cuánto tiempo ha pasado y ya puedes ignorar por completo los ataques de los mejores expertos en los ríos y lagos? ¿Realmente usaste toda tu fuerza? Menchon miró a Xier con sospecha. Todos convergieron, sin atreverse a explotar la fuerza del contragolpe físico, por temor a lastimar a Xier. Como resultado, ¿eso es todo? ¿El amo absoluto de los ríos y lagos, ya tan débil? Xier se quedó sin palabras y dijo. Este golpe ya es el golpe más fuerte de mi vida. Menchon estaba emocionado y la campana dorada del gran sol era realmente poderosa. Sacó el cuchillo que había clavado en el suelo, se lo arrojó a Xier y le dijo. Ven, córtame. ¿Eh? Xier estaba estupefacto, luciendo impotente. ¿Cortar con un cuchillo? Menchon cultivó su cerebro y lo arruinó, ¿verdad? Este es un cuchillo, no importa cuán fuerte sea la carne y la sangre, ¿cómo podrá resistir? Además, Menchon aún no ha comenzado a practicar artes marciales, ¿verdad? Aún en la etapa de pulido del reino básico, ¿quieres resistir el cuchillo de acero en la carne? No tengo miedo, ¿a qué le tienes miedo? Ven rápido. Instó Menchon. Xier se queda sin palabras, tú no tienes miedo, pero yo tengo miedo, si te lastimo, ¿qué debo hacer? ¿Realmente cortado? Xier todavía dudaba. Vamos. Menchon se dio unas palmaditas en el pecho y dijo. Bien entonces. Xier sostuvo el cuchillo de acero en su mano y dio un paso adelante para atacar a Menchon. Auge. Cuchillo de acero afilado, no corta. Usa un poco de fuerza. Menchon dijo insatisfecho. Auge. Otro cuchillo, aún no rompió la defensa, el cuerpo de Menchon, ni una sola huella. Con todas tus fuerzas. Menchon respiró hondo, su carne era como una campana dorada, no había fugas alrededor de su cuerpo y sus músculos parecían brillar con una tenue luz dorada. Bien. Xier apretó los dientes y cortó el pecho de Menchon. Auge. El cuchillo de acero se partió en dos y Xier tropezó hacia atrás, le temblaban las manos y su rostro estaba en shock. En el pecho de Menchon, no había ni una sola huella. Era un experto supremo en los ríos y lagos, y con un cuchillo con todas sus fuerzas, no podía dañar la carne y la sangre de Menchon. Es aterrador. Menchon se dio unas palmaditas en el pecho, sabiendo en su corazón que con su defensa física actual, podría ignorar por completo a los expertos supremos de los ríos y lagos. Las hojas de acero ordinarias no pueden hacerle daño. Sin embargo, si es ese cuchillo del tesoro, es difícil decirlo. Continúe cultivando, esfuércese por templar el hueso glaseado. Bájalo antes posible y comience lo antes posible. Menchon estaba de muy buen humor y continuó dedicándose a la penitencia. Sheer también fue estimulado y también enterró su cabeza en penitencia. Lixuan paseaba por el condado de Yunshan y, de repente, una voz llamó su atención. Joven, este asiento puede ver tus huesos de raíz, y tienes un destino cuando te encuentras, hay un libro secreto de artes marciales aquí, y este asiento te venderá barato. Esto me suena familiar. Lixuan lo miró y vio a un hombre con barba blanca, una túnica ancha y mangas grandes, que sostenía un folleto amarillento en la mano y le decía a un hombre rico. Mayor, quiero adorarte como maestro. Tus calificaciones solo son aceptables, pero no has hecho clic en los ojos de este asiento, y el encuentro es el destino, y este asiento ve que tu corazón de artes marciales es sincero, así que te vendí un libro secreto de artes marciales. El hombre de barba blanca parecía un hombre noble y luego dijo. La ley no se pasa a la ligera, los trucos de las artes marciales tienen su propio valor, este asiento no quiere tu dinero y esta es la regla del mundo de las artes marciales. Los trucos de artes marciales no se pueden regalar en vano. La familia rica estaba un poco decepcionada y arrepentida, pero inmediatamente se animó. Aunque la adoración no tuvo éxito, no valió la pena el viaje para obtener un libro secreto de artes marciales. Gracias mayor, el menor comprará el truco. Bueno, es el destino, sienta ellos. Mayor, da. El hombre rico ofreció la plata y aceptó el truco. Ilumina bien, cultiva bien. Animó el hombre de barba blanca, se dio la vuelta y se fue, y luego atrapó con otro hombre rico. Joven, este asiento puede ver tus huesos de raíz, aquí hay un método de artes marciales. Lixuan. ¿De dónde vino este mentiroso? Hay personas que realmente lo creen. Es indignante. Lixuan caminó por la ciudad y descubrió que muchos niños ricos venían al condado de Yunsan, todos para ir a las montañas en busca de altura. Clasificar a las personas y descansar temporalmente en el condado. Y hay más de un mentiroso como el de barba blanca. Lo que es aún más escandaloso es que hay dos tontos engañados. El chico de la secta Madre Celestial todavía hace trampa a tiempo parcial. Lixuan era un poco incapaz de quejarse, ya fuera un hombre de barba blanca u otros mentirosos, todos fueron fingidos por los maestros de la secta de la Madre Celestial. Hermano Shi, ¿vas a volver? Sí, hermano Tan, no lo dejes ahí. Hermano Shi, ¿has obtenido trucos de artes marciales? ¿Cómo lo sabes? También obtuve un libro de trucos de artes marciales, pero parece un poco poco confiable. Un grupo de niños ricos, un poco confundidos, los trucos de artes marciales se han convertido en artículos callejeros. Fingir. Tómalo. Saga y compare, y descubra que ni siquiera es tan bueno como los secretos de las artes marciales en los ríos y lagos. Un grupo de personas, ruidosamente y ruidosamente, fueron al condado y le pidieron al condado de Yunsan que arrestara a los mentirosos. Lixuan no no es necesario mirar para saber que estos niños ricos, después de ir al condado, serían masacrados por el condado de Yunsan. Después de que Xuyang mostró su poder, Kigubo desató una ola de búsqueda de maestros de artes marciales, no solo los hijos de dignatarios y nobles, pero también maestros en los ríos y lagos, pero también buscando maestros de artes marciales. Espere tener una aventura. Lixuan pensó en la montaña sin fin, tal vez después de cruzar la montaña sin fin, podría conocer el verdadero rostro de esta. Por supuesto. Estas son solo especulaciones, y aún se desconoce si este es el caso. Espera, Xuyang ingresó a la entrada y mata de artes marciales Meng Chong, entonces el método de artes marciales también se puede difundir adecuadamente. Lixuan tenía una idea en su corazón. Antes de difundir el método de cultivo de artes marciales, es necesario comprender la escala, toda la situación está bajo control y no hay absolutamente ningún riesgo de salirse de control. Xuyang ya ha enseñado artes marciales a personas cercanas a él, y creo que en unos meses podrá saber si hay personas que no pueden cultivarse y no tienen calificaciones en artes marciales. En las montañas interminables, un equipo de cientos de personas atraviesa el denso bosque y continúa explorando. Si hay un hombre alto en el mundo, debe ser la montaña sin fin. Shang Tsugong Xi Shizu, del departamento militar, está sosteniendo el túnel. Shang Tsugong Xi, del ministerio de etiqueta, asintió con aprobación. Todos los principales expertos de Beijing que caminaron juntos expresaron su aprobación. Las montañas sin fin son infinitas, nadie sabe cuál es el final de las montañas sin fin, y nadie puede escalar las montañas sin fin. Si hay una persona superior en el mundo, debe estar en las montañas infinitas. El condado de Dongye es el más cercano a Endless Mountain, y es posible que Xuvian haya encontrado un maestro en Endless Mountain. El grupo está completamente armado, armadura de cuero, ballestas fuertes, repelente de insectos, desintoxicación, etc., y los guardias del equipo son todos maestros de primera clase o superior. Entre ellos, hay muchos expertos de primer nivel. Aunque las montañas infinitas son peligrosas y están infestadas de bestias feroces, con su fuerza son suficientes para cazar cualquier bestia feroz. Hay repelentes de insectos, medicinas repelentes de serpientes, suficientes para garantizar que no será lastimado por serpientes venenosas, en caso de ser mordido por serpientes venenosas, y antídotos, estos antídotos, son antídotos famosos en los ríos y lagos, contra insectos venenosos. Las serpientes venenosas tienen efectos milagrosos. Sin mencionar que llevas una armadura de cuero, no es fácil que te muerdan. Un grupo de espinas estaba protegido en el medio, los guardias abrieron el camino al frente, sus cuerpos estaban untados con insectos picantes y drogas repelentes de serpientes, y palos largos barrían espinas y malezas, repeliendo serpientes e insectos. Algunas personas están alerta con ballestas fuertes y, una vez que hay peligro, atacan inmediatamente con ballestas fuertes. Noche. Un grupo de personas encontró un lugar para pasar la noche. Al día siguiente, continuaron su viaje hacia las montañas y los bosques, donde la mayoría de las personas de alto rango parecían vivir recluidas. En las profundidades de la montaña interminable, se escuchó un rugido lúgubre y luego no hubo movimiento. Un enorme lobo de crin de fuego cayó al suelo, y una figura vestida de gris yacía sobre el cuello del lobo de crin de fuego, devorando la sangre del lobo de crin de fuego. Si Xuyán estuviera aquí, definitivamente se sorprendería al descubrir que este lobo de melena de fuego era más del doble de grande que el del bosque malvado. Y un lobo de melena de fuego tan poderoso ha muerto en este momento. Ejem. El hombre de gris dejó escapar una serie de sonidos de tos, levantó la cabeza y su boca era sangre roja brillante, y con la tos, gota tras gota de sangre goteaba de la comisura de su boca. La sangre de la bestia está mezclada y sólo puede suprimir temporalmente la herida. Un poco de sangre apareció en el miserable rostro blanco del hombre vestido de gris en este momento, pero luego el color de la sangre desapareció y se volvió miserable nuevamente. Un par de ojos brillaron con un brillo lúgubre y miraron ferozmente hacia la carretera. Esta vez no mató mi sangre ni mi corazón, déjame esperar, cuando regrese al dominio interior, será tu pesadilla. Dijo Bloodwook Sin, mirando hacia adelante. Cruzar la montaña de la barbera de hierro es una tierra salvaje, ¿no crees que escaparé a la tierra salvaje, verdad? El páramo fronterizo, la máquina espiritual del cielo y la tierra desaparece, incapaz de sentir el ki refinado y el ki espiritual refinado. Y la energía espiritual es feroz, no se puede incorporar al cuerpo, no se puede cultivar, para ti es un lugar árido. Una vez herido, cuando llegas a la frontera, en lugar de poder curar tus heridas, continúas empeorando y eventualmente caes. Pero no tengo corazón para la sangre, solo necesito devorar la esencia de la sangre, puedo recuperar mis heridas y podré fortalecerme. Los ojos de Bloodwook Sin mostraban un color sombrío, emocionado y sediento de sangre. No hay artistas marciales en el páramo fronterizo, no pueden cultivar artes marciales y su fuerza no excederá el séptimo rango. Aunque la esencia de sangre es un poco peor, hay muchas de ellas. Devorando diez mil, cien mil, un millón, incluso si soy una persona común y corriente, no solo puedo recuperar mi fuerza, sino también abrirme paso. El rostro de Bloodwook Sin mostraba emoción. Cuando llegó al páramo fronterizo, era una existencia invencible, y para la gente en el desierto, era como un dios. Matar sigue matando, ¿quién podrá detenerlo? Mata todo lo que quieras, devora sacrificios de sangre y fortalécete. En el dominio interno, no puede hacer esto. Una vez que mata sin sentido, puede ser fácilmente atacado y luego perseguido. Esta vez, solo mató a decenas de guerreros, fue asediado y casi asesinado. La frontera es el lugar donde mi sangre no tiene intención de subir. Los ojos de Bloodwook Sin son fanáticos, ¿cuántas personas hay en el desierto fronterizo? Cientos de millones de personas siempre deberían tenerlo, ¿verdad? Solo se necesita una décima parte del sacrificio de sangre para devorar una décima parte y atravesar el reino del gran gran maestro. Una vez que atravieses el reino del gran maestro, podrás volver al dominio interior y vengarte. En Frontier o Astelando, aunque el espíritu del cielo y la tierra se ha ido, si confías en devorar esencia de sangre, es posible que no puedas fortalecerte, aunque los inconvenientes son grandes, ¿pero qué importa? Bloodwook Sin tenía un plan en mente. Cultiva un grupo de personas, mata y sacrifica sangre por él, y cuando estas personas sean fuertes, devorará a este grupo de personas. Además, no es necesario que lo haga usted mismo. Nadie quiere fortalecerse. En el desierto fronterizo, yo soy Dios, y todos ellos se convertirán en mis fieles creyentes y me seguirán de regreso al reino interior. Cuanto más pensaba Bloodwook Sin en ello, más se emocionaba. Era como si hubiera visto la escena en la que él mataba de regreso al dominio interior, lideraba a un grupo de creyentes y mataba en todas direcciones. Ejem. Tan pronto como se emocionó, de repente tosió y su rostro se puso aún más pálido. ¡No! El efecto de la sangre de la bestia es demasiado pobre y la sangre humana debe ser devorada. Bloodwook Sin miró hacia adelante, sus ojos mostraban un color rojo sangre. Tan pronto como la figura se movió, toda la persona se elevó en el aire y voló hacia el exterior de la montaña barrera de hierro. El equipo que busca al maestro ha avanzado 500 millas y aún no ha encontrado al maestro. Durante este periodo, se encontró con un tigre, todos le dispararon y festejó felizmente. Mira, la montaña alta de enfrente, el pico es empinado, tal vez haya gente alta viviendo en ella, nuestro próximo destino es esa montaña alta. Shang Tsugong Xi, del departamento militar, señaló un camino de montaña más adelante. Aunque las montañas son visibles, la distancia no es corta. Tomó un día y una noche, a través del denso bosque, sobre el arroyo de la montaña, y finalmente llegó al pie de la montaña. ¿Cómo levantarse? Los picos de las montañas son empinados y no es fácil escalarlos. Varios maestros con excelentes habilidades con la luz se ofrecieron como voluntarios para subir, les tomó medio día bajar y no había ningún maestro solitario sobre ellos. Un grupo de personas no pudo evitar sentirse decepcionado. Pero luego se levantó y siguió adelante. Tomar un descanso. ¿Xuyan, ese bastardo, dónde conociste al maestro? Compañero odioso. Un grupo de personas se sentó en una ladera abierta. Los mayores están arriba, por favor acepten a los más jóvenes. De repente, alguien se arrodilló con un bufido emocionado y gritó fuerte. El resto de la gente siguió el sonido y miró, solo para ver una figura volando en el aire en la distancia. La figura voló aparentemente tambaleante, pero en el aire había una libertad indescriptible. Experto. Finalmente conoce al maestro. Un grupo de personas estaba emocionada y emocionada. ¿Qué es lo que vuela en el aire, no una persona superior? Conoce al maestro mayor. Mayor, soy el hijo de Shang-Czu del departamento militar del estado de Ki, le ruego a mi mayor que me acepte como aprendiz. Una multitud de personas gritaba excitada y febrilmente. Blood Wuxin resultó herido, voló en el aire y tembló, a punto de encontrar un lugar para recuperarse, de repente escuchó una fuerte llamada más adelante y de repente le levantó el ánimo. Hay gente en las montañas áridas de Irón Barriere Montan, además, todavía un grupo de personas. Sus ojos brillaban con emoción y sed de sangre. Vi una gran cantidad de personas arrodilladas en la ladera de adelante. Hay cientos. La mayoría de ellos son similares, tienen fuerza de artista marcial de 9 rangos, una pequeña parte de ellos tiene fuerza de artista marcial de 8 rangos, y los más fuertes tienen fuerza de artistas marciales de casi 7 rangos. Frontera. Esos jóvenes parecen gente común, pero son jóvenes y el sabor de la sangre debería ser bueno. Blood Wuxin vio a través de la fuerza de un grupo de personas de un vistazo. Hijo de Shang-Czu del ejército. La identidad es extraordinaria, no es de extrañar que haya tantas potencias del desierto fronterizo que proteger, estas personas del desierto fronterizo, que no conocen la existencia de guerreros, realmente me adoran cuando me ven y los consideran como dioses. Una sonrisa apareció en el rostro de Blood Wuxin. No es necesario buscar un lugar para descansar, devorar la sangre de estas personas, y la herida puede recuperarse un poco. Se rió, estaba de buen humor y voló directamente hacia la ladera. La gente en la ladera, al escuchar las risas, se emocionó de inmediato, los mayores parecían muy felices, la adoración del maestro es esperanzadora. Conoce al maestro. Todas las damas en la ladera, incluidos los guardias, se inclinaron con entusiasmo y respeto. Bien, bien, es el momento adecuado. Blood Wuxin dijo de buen humor. Todos en la ladera, al escuchar la noticia, se llenaron de alegría y las personas de alto rango dijeron que era el momento adecuado, lo que demostró que la oportunidad era estable. Finalmente tengo la oportunidad de convertirme en una potencia de las artes marciales. Retumbar. De repente, un aura fría y sombría cubrió instantáneamente a todos, y todos no pudieron evitar resoplar, miraron hacia arriba y de repente mostraron una mirada de horror. En el cuerpo del maestro, finos hilos de seda fría impregnaban, como seda de araña, volaron en un instante. Solo sentí un dolor en mi corazón, y cuando miré hacia abajo, un hilo de seda parecido a una araña perforó mi corazón, como si viera sangre, transmitida al maestro a través del hilo de seda. El cuerpo está blando y los ojos se están ennegreciendo, como si sintiera la pérdida de sangre. Ah. Ayúdame. Mayor, perdónate la vida. Demonios, oh diablo. Varios maestros supremos gritaron amargamente, pero no tenían poder para resistir, viendo cómo les succionaban la sangre continuamente y sus corazones sufrían constantemente un dolor intenso y se arrugaban constantemente. Todo el cuerpo se marchitó y la conciencia se disolvió gradualmente. Erupto. Blood Wuxin hizo un sonido en su cuerpo, como si hubiera comido lo suficiente, e hipo. En su pálido rostro apareció sangre. El cuerpo inyectado en sangre con forma de araña fue retirado del cadáver, y un yinky impregnó su cuerpo, y el rostro que originalmente parecía ensangrentado se volvió pálido e indiferente nuevamente. La gente en el desierto fronterizo, la esencia de sangre está demasiado mezclada y necesitan ser refinadas y purificadas, pero después de absorber la esencia de sangre de tanta gente, la herida también se puede recuperar con cinco o seis. Afirmó Blood Wuxin. Mirando más allá de las interminables montañas, sus ojos mostraban emoción. La tierra fronteriza debe ser el lugar de su propio surgimiento. Encuentra un lugar, refina la esencia de sangre para recuperar la herida, solo si recuperas tu fuerza, podrás realizar un gran sacrificio de sangre, purificar la esencia de sangre y usarla para el cultivo. Jaja, espera mi venganza sin sangre. Blood Wuxin estaba de buen humor, se elevó en el aire y desapareció en el cielo en un abrir y cerrar de ojos. Solo en la ladera quedaron más de 100 cadáveres arrugados y el rostro arrugado estaba levemente asustado. La búsqueda de personas de alto rango recorrió el país de Ki y, por supuesto, no fueron solo Shang Tsugong Xi y su grupo quienes llegaron a las montañas interminables en busca de personas de alto rango. La montaña sin fin está llena de peligros y los buscadores están todos en grupos, liderando guardias o reclutando maestros para entrar juntos a la montaña sin fin. Ese día, un equipo de personas de alto rango llegó al pie de la ladera. Sube y descansa, este maestro no sabe dónde ir. Esconderse. ¿Xuyán, este niño, por qué tiene tan buena suerte? Se pueden encontrar personas altas. No te desánimes, ¿qué tan fácil es encontrar un maestro? Xuyán también ha estado buscando durante muchos años y ha sido engañado. Un grupo de caballeros, protegidos por guardias, comenzó a ascender la colina. Uf. De repente, se escuchó una exclamación. ¿Para qué? Empezó a dirigir Ben Gong Xi. ¿Qué pasó? ¿Eres un experto de primera en los ríos y latques, tan atrevidos? Ah. Las exclamaciones sonaron una tras otra. Todos miraron la escena en la ladera y de repente sintieron frío en todo el cuerpo y cuero cabelludo entumecido. En la ladera yacían más de cien cadáveres, impregnados de un aura tenue y lúgubre. Cada cadáver estaba arrugado, como si le hubieran succionado la sangre. En su rostro arrugado todavía había una expresión de miedo ante la muerte. Esto es, esto es. El cuerpo fue identificado. El segundo hijo de Shang-Czu del ministerio de ritos. Y. Todos sintieron una mirada de horror en sus corazones e inconscientemente miraron a su alrededor, como si hubiera espíritus malignos que pudieran elegir a las personas en cualquier momento. ¿Cómo moriste? Hubo maestros audaces que dieron un paso adelante para mirar el cadáver, y cuanto más miraban, más asustados se volvían, y cuanto más miraban, más asustados se volvían. El cadáver se marchitó e inmediatamente se convirtió en un cadáver seco. Es tan extraño. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que Shang-Czu Gong-Chi y los demás entraron en la montaña sin fin? Incluso si mueres, no puedes convertirte en un cadáver seco. Además, la apariencia de muerte de todos fue extremadamente consternada, como si hubieran visto algo aterrador antes de morir. Este es el rey de una espada, un famoso maestro supremo en la capital, y también está muerto. Algunas personas reconocieron la identidad del cadáver una tras otra, y no faltaron los mejores maestros conocidos. Más de 100 personas, muchos maestros, fuertes ballestas y otros equipos, pero todos murieron en la ladera. No había rastros de enfrentamientos en el lugar. Como si todos murieran al mismo tiempo. El cadáver se convirtió inmediatamente en un cadáver seco. Una escena tan extraña sorprendió a todos y no tenían intención de seguir buscando al maestro. Ve rápido, regresa rápido. La montaña sin fin es demasiado peligrosa. Un grupo de personas no se atrevió a demorarse y bajó de la montaña uno tras otro. Traiga a los cadáveres de Shang Tsugong-Chi del departamento militar, traiga varios de sus cadáveres y tráigalos de regreso a la capital. Si, trae sus cuerpos de regreso a la capital, murieron de manera demasiado extraña, debes investigar, Xurian no es un guerrero, tal vez pueda ver la pista. Alguien sugirió. El resto de la gente se sintió justificado, trajeron el cuerpo de regreso y aún podrían obtener una recompensa. En cuanto a si se considerará que es su mano venenosa, esto es simplemente imposible, el cadáver está extrañamente muerto y con su fuerza, simplemente no pueden matar al equipo de Shang Tsugong-Chi del departamento militar. En la capital, Xurian atravesó el reino Qi y la sangre, se dio cuenta de los ejercicios del reino innato y estaba de buen humor. El emperador Qi envió gente a felicitarlo y organizó un banquete para felicitarlo por su progreso en las artes marciales, pero Xurian se negó. Después de permanecer en la capital durante unos días, Xurian partió para regresar al condado de Dongue. No mucho después de que Xurian abandonara la capital, la historia de Shang Tsugong-Chi y los demás en el departamento militar que murieron de manera extraña en las interminables montañas se extendió entre los cortesanos. El cuerpo fue devuelto. Qi Wang incluso vino a verlo en persona. El cadáver arrugado, la expresión residual de miedo en su rostro, era muy extraño. Maestro Wu, deje que su nieto regrese y eche un vistazo. Sí, maestro Wu, esto es demasiado extraño. Todos los ministros entraron en pánico. Todos sus hijos están buscando personas de alto rango afuera. Además, la mayoría de ellos van a las montañas interminables. El Shang Tsugong del departamento militar y el Shang Tsugong del ministerio de Riktos estaban todos deprimidos y gravemente afectados. Wu Rongxan también se dio cuenta de que este asunto era demasiado extraño, ¿qué tipo de monstruo existe en la montaña sin fin? Inmediatamente envió un mensaje a Xurian. Utilizó directamente el recién creado libro de transmisión Flying Eagle. Esto es después de que fue ascendido a Rey de Qi, el mayor del gran pabellón y el príncipe maestro, envió varias águilas voladoras de entrenamiento de la división águila voladora del estado de Qi para usarlas especialmente para la transmisión entre el condado de Dongue y la capital. Garantice una comunicación fluida y rápida entre el condado de Dongue y Qi Royal Mansion. Los sirvientes de Xurian se apresuraron a regresar al condado de Dongue y llegaron a casa para acompañar a sus padres a comer, inspiraron a sus padres a cultivar y recibieron una carta del águila voladora de su abuelo. ¿Cadáveres marchitos? ¿Muerto raro? De repente curioso. Una vez vi una leyenda en un libro antiguo de que hay un monstruo llamado colmillo de cadáver, al que le gusta devorar la sangre de las personas, ¿podría ser que se encontraron con el colmillo de cadáver? Xurian pensó eso y de repente se interesó. Se rumorea que el colmillo del cadáver es violento, le gusta comer sangre humana y tiene una fuerza infinita. Ahora soy un maestro del reino ki y sangre, mi fuerza ya no es la que solía ser y estoy buscando a alguien que me ayude. Practica mis manos. Si realmente es un colmillo de cadáver, puedes probarlo. Xurian mostró entusiasmo e inmediatamente corrió a la capital. Solo había visto la descripción del colmillo de cadáver en un libro antiguo, y no circuló entre la gente, y probablemente había pocas personas que sabían sobre este monstruo legendario. Capital. Xurian, que se había ido por un corto tiempo, regresó. ¿Qué pasa con el cadáver? ¿Dónde está? Llegó por primera vez a la morgue. Vi los cadáveres arrugados. Vinieron el emperador ki y otros ministros. Xurian miró el cadáver, con el seño fruncido, desde el cadáver, parecía que le habían succionado la sangre y murió, y se convirtió en un cadáver seco. Todavía quedaba una leve aura y in en el cadáver. Sin embargo, a diferencia de la descripción de ser asesinado por un colmillo de cadáver en el guión, no hay ninguna herida por mordedura. Según el guión, la herida está en la posición del cuello. Además, la persona herida por el colmillo del cadáver no se convertirá directamente en un cadáver arrugado, sino que se volverá negro a su lado y contendrá veneno para cadáveres. Sin embargo, estos cadáveres no contenían negro a su lado ni veneno para cadáveres. Completamente convertido en un cadáver seco. Es como estar expuesto al sol y convertirse en un humano seco, y no se pudrirá por tanto tiempo. ¿Cómo ves el problema? Preguntó Kiyan. Xuyang continuó inspeccionando el cadáver y sacudió la cabeza. Originalmente pensé que fue asesinado por el legendario colmillo de cadáver, pero con solo mirar el cadáver, no es como el colmillo de cadáver. ¿Qué es un colmillo de cadáver? El emperador Kiyo y los cortesanos se miraron y nunca habían oído hablar de un monstruo como un colmillo de cadáver. Un monstruo al que le gusta comer sangre humana y es extremadamente cruel. Ian explicó simplemente. Kiwan y Kung Chen se sintieron entumecidos cuando escucharon esto, ¿hay un monstruo tan aterrador en este mundo? ¿Xu Gong Xi, cómo supiste sobre el colmillo del cadáver? Algunos ministros no pudieron evitar preguntar con curiosidad. Se enorgullecía de tener reliquias conocedoras, cultas, astronómicas, geográficas e históricas, y lo sabía todo, y nunca había oído hablar de un monstruo como un colmillo de cadáver. No pude evitar preguntarme si Xuyang lo inventó. Vi en un guión, un libro muy antiguo, escuché que todavía es un libro único, respondió. Xuyang. ¿Qué ves en el guión? El ministro quedó atónito e inconscientemente dijo. La cuestión de las palabras, ¿cómo? ¿Puede? Las siguientes palabras de repente se atascaron en su garganta. De repente pensó que se rumoreaba que Xuyang creía en la leyenda del guión, buscaba maestros en todas partes y, para cultivar las verdaderas artes marciales, fue ridiculizado. Detrás de su espalda. Como resultado, realmente logró cultivar artes marciales extremadamente poderosas. De esta forma, la leyenda del libro no es increíble. Pensando así, sus siguientes palabras quedaron sin palabras. Xuyang continuó inspeccionando el cadáver, le quitó la ropa y miró una y otra vez. Bing Bu Shan Xuyang vio que las lágrimas fluían, frunció los labios, listo para hablar, Ki Wan lo miró con una mirada fría y dura, y finalmente Bing Bu Shan Xuyang solo pudo callarse. Extraño, ya que no fue hecho por el colmillo del cadáver, ¿qué fue? Xuyang estaba desconcertado en su corazón, pensando en el guión que había leído, no había ningún relato similar. De repente. Su mirada se congeló y vio que en el cadáver arrugado había un pequeño agujero en la posición del corazón. Como si algo le hubiera traspasado el corazón. Esto es. Xuyang frunció el seño, su mano acarició la herida, esta herida era muy pequeña, como si hubiera sido perforada por un pequeño punzón. ¿Mosquitos? La sangre fue succionada y convertida en un cadáver seco, y apareció una pequeña herida en el corazón y la boca. No puedo evitarlo, a la mente de Xuyang se le ocurrió la imagen de un enorme mosquito que se abalanzó sobre Shang Tsugong si del departamento militar, le atravesó el corazón con una boquilla y chupó la sangre seca. ¿Es algún tipo de monstruo chupa sangre como un mosquito? Xuyang no pudo evitar pensar en el lobo de melena de fuego, que ya no pertenece a la categoría de bestias, ¿cómo podrían las bestias comunes tener una fuerza tan poderosa? ¿Y el asesino que mató a Shang Tsui y los demás del departamento militar también es una existencia como el lobo de melena de fuego que ha superado la categoría de bestias? Después de un profundo gemido, habló. No sé quién es el asesino, ¿puede ser algún tipo de monstruo? Regresé y le pregunté al maestro, tal vez el maestro lo sabía. El maestro es un maestro oculto, y debería saber qué tipo de monstruo es este. ¿La montaña sin fin realmente esconde este tipo de monstruo? Xuyang de repente se interesó en la montaña sin fin, y también se interesó en estos monstruos desconocidos, y decidió regresar y preguntarle al maestro si puede ir a la montaña sin fin para cazar monstruos con su fuerza actual. Volveré y le preguntaré al maestro. Xuyang se fue emocionado, listo para regresar corriendo al condado de Dongge para preguntarle al maestro. Maestro, ¿qué clase de monstruo es, chupando a la gente, cuál es la fuerza, puede lidiar con eso?